La radio de Costa Rica cuando toma el lanzamiento, rebota Carnegie, falla, rebota Robert Wilson en el conjunto de Fuerza Tirembra de Barba. Jugo para Clifford Smith, Smith deja para Isaac San Rose, lo marca Katie Davis, San Rose mueve la bola, se la da a Gabriel Quesada Moya, Quesada Moya, juega atrás para Isaac San Rose. Les quedan 7 al tiro, San Rose toma el tiro de 3 puntos, falla, rebota Clifford Smith, da para Robert Wilson, Smith hace la mague, se levanta Clifford, toma el tiro, falla, rebota. Gabriel Moya, luego Isaac San Rose, y vuelve a tener 24 segundos el tiro, lo hace Sánchez de 3 muy débil, rebota David Carnegie, piste en Chavarría, buen rompimiento rápido de Chavarría, pase para Michael Jackson, sube, falta. Una falta violenta de Isaac San Rose, falta clarísima, ahí se vendrá el lanzamiento libre para el quinteto de Sanatura de San Parado. Ahí abajo, en un metro, con la capacidad de cliente, aquí abajo, abajo, y lo mejor que puede hacer para asegurar al ganarse.